¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Pastelucas. La tarde de hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar un postre porque teníamos pendiente el pastel de cumpleaños de mi mamá, el mío, y que además ya rebasamos los 20 mil suscriptores al canal Cocinando con Pastelucas. Así que como estaba eso pendiente, hoy vamos a preparar una tarta que la verdad es que desde que la vi dije ¡guau! Esto nos va a fascinar. Es una combinación del salami de chocolate con la carlota de café. La verdad es que tiene una pinta buenísima. Vamos a ir viendo los ingredientes que recuerden se los voy a dejar en la descripción del video. Acompáñenme acá abajo para empezar. Muy bien, entonces para nuestra base vamos a usar galleta troceada, chocolate semiamargo derretido, mantequilla derretida jerez, azúcar y cocoa. Lo primero que voy a hacer es que voy a vaciar mi chocolate ya aquí a este bowl en donde voy a hacer la combinación. Muy bien, ya tengo aquí mi chocolate derretido en el bowl grande. Ahora voy a agregar la mantequilla, voy a agregar un poquito de jerez. Ahora ya voy a agregar azúcar y la cocoa. Y ahora sí, vamos integrando. Vamos a agregar ya ahorita la galleta. Entonces vamos a ir mezclando muy bien. Bueno, mi molde, lo que hice fue que ya le puse papel film y lo dejé largo de los costados, de las orillas, para poderlo después sacar. No lo voy a voltear, lo que voy a hacer es que lo voy a levantar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a ir poniendo un poco de mi mezcla de galleta. Que bueno, sí le vamos a poner una buena capa de galleta abajo. Vamos a tratar de compactarla lo más posible. Y miren, con lo que me sobró o hago un salami o hago individuales para que tengamos también esa versión. Entonces, bueno, ahorita ya voy a dejar esto así. Lo voy a dejar que repose en lo que vamos preparando. La crema de café, vamos a ocupar crema para batir, azúcar, café soluble, grenetina y agua con la que vamos a disolver nuestro café soluble. Así que voy a ponerle de una vez una cucharada y media. A nuestra grenetina también le vamos a poner una cucharada y media para hidratarla. Con esta revuelvo mi café para que me quede el concentrado de café. Y con esta cucharita voy a mezclar bien la grenetina para que se vaya hidratando. Y ya ahorita que esté hidratada me la voy a llevar al horno de microondas en lapsos de 10 segundos hasta que quede líquida. Y poderla usar ya que haya bajado su temperatura. Bueno, ya tengo aquí la crema para batir, así que la voy a agregar a mi bowl. Entonces ya me la voy a traer aquí a mi batidora. Voy a poner el globo que está frío y vamos a empezar a batir. Ya pasaron 4 minutos. Mi crema ya está con bastante cuerpo. No está perfectamente montada porque además tampoco la quiero bastante montada. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a ir agregando el azúcar. Subo velocidad para que quede bien integrada el azúcar. Bajo velocidad para agregar el café. Bajo velocidad para agregar la grenetina. Bueno, pues resulta que como esto estaba tan helado a la hora de echar la grenetina, se empezó a solidificar y quedó un poco chistoso. Pero bueno, vamos a irlo poniendo ya aquí en nuestro molde. Encima de la galleta. Eso sí, de sabor está buenísimo. No se siente el grumo de la gelatina. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entonces lo llevamos bien a todas las esquinas. No lo voy a llenar porque todavía le vamos a poner ganache de chocolate. Pues miren, me han salido el grande y estos dos chicos. Y ya ahora me los voy a llevar al refri para que quede bien cuajada la crema de café antes de ponerle la ganache de chocolate encima. Muy bien, ya pasó pues un día y ahorita voy a hacer la ganache. Aquí tengo ya la crema para batir que encendía el fuego bajito. Así que aquí le voy a estar moviendo. Miren, ya empieza a sacar burbujitas en las orillas. Así que ya le voy a apagar al fuego y agrego mi chocolate. Y aquí lo voy a estar moviendo para que se disuelva. Muy bien, miren, ya está lista nuestra ganache. Ya bajó bastante la temperatura. La voy a vaciar en nuestro molde. Aquí voy. Muy bien, entonces esto me lo voy a llevar al refrigerador para que se seque un poquito la ganache. Obviamente al ser ganache no se va a hacer duro, pero sí que seque un poco. Así que nos vamos al refri. Pues ya llegó el momento cumbre. Vamos a ver cómo nos va con la desmoldada. Aquí esto despegó muy bien. Y pues yo quisiera pensar que esto va a ser un proceso muy fácil, ¿verdad? Pues sí, efectivamente ha sido fácil. Y ahora espero que también esto sea fácil de despegar. Ahí está, sencillo. Muy bien. Miren, a mí me gusta que se vea esto, aunque termine siendo un poco más largo el video. Pero justamente pues para que veamos juntos si está fácil, si no está fácil. Porque luego ya nada más sale ahí desmoldado el pastel y uno no sabe luego con qué problemas se puede enfrentar. Para quitar el papel film o el eggapack. Ahí está. Que claro, la base tiene bastante buen cuerpo, ¿eh? Entonces, ahí está ya. Bueno, ahora sí, voy a partir con uno de sierra, porque la parte de abajo sí está bastante, pues, durita, ¿verdad? Bueno, no cayó así como muy entero, que digamos, pero no importa. Ahorita les voy a enseñar el corte. Muy bien, pues ahora sí, miren el costado. Y bueno, el corte, pues es igual que el costado aquí ya se va con la ganache. Pero bueno, vamos a probar esta riquísima tarta. Aquí va la crema de café con ganache. Es buenísima. Y aquí estoy partiendo ya la parte de la galleta. Miren, aquí ya va un pedazo. Galleta. Ahí está la crema de café y un poco de ganache. Está espectacular, ¿eh? Muy bueno. Altamente recomendable este postre, de verdad. Bueno, a lo mejor sí le faltó un poquito más de consistencia a la crema de café para que no se deshaga. Pero bueno, tuve el problema este con la grenetina. Pero la verdad es que está buenísimo. Se los súper, súper recomiendo. Está buenísimo. Así celebramos y festejamos. Así que felicidades a mi mamá. Felicidades a Cocinando con Pasta Lucas. Y felicidades a mí. Les mando besitos. Bye, bye. ¡Gracias!